Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal Turbo. Hoy nos encontramos en el apasionante mundo del automovilismo de alto rendimiento. Para explorar a fondo un icono que ha cautivado corazones y generado admiración en todo el mundo, el Lamborghini Aventador. Si te gusta nuestro contenido dale like, suscríbete y activa la campana que se vienen más sorpresas. Ahora sí, continuemos. Admirando el diseño exterior de este super deportivo italiano con una altura de tan solo 1.136 milímetros, el Aventador se encuentra cerca del suelo, lo que contribuye a su estabilidad y aerodinámica. La distancia entre éxitos es de 2.700 milímetros, proporcionada una base sólida para un manejo ágil y preciso. Además, este super deportivo está disponible en una paleta de colores que van desde los clásicos tonos rojo y amarillo hasta los tonos más vanguardistas y personalizables. Bajo el capó trasero late un impresionante motor B12 atmosférico de 6.5 litros que produce una potencia asombrosa de 770 caballos de fuerza. El torque alcanza los 720 Nm, lo que significa que el Aventador no solo es rápido, sino que también tiene una fuerza increíble. Su transmisión es una caja de cambios automática de 7 velocidades con cambios ultra rápidos, lo que garantiza un rendimiento de alto nivel. Cuando hablamos de velocidad, el Lamborghini Aventador es una verdadera bestia. Acelera de 0 a 100 kilómetros en solo 2.8 segundos, llevándote al límite de la adrenalina en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad máxima se acerca o supera los 350 kilómetros por hora en las versiones avanzadas, lo que lo convierte en un verdadero monstruo en la carretera. Dentro de él, la combinación de lujo y deportividad es palpable. Los materiales de alta calidad como el cuero y la fibra de carbono se unen en un ambiente que grita exclusividad. Los asientos deportivos brindan comodidad y soporte, mientras que la pantalla táctil multimedia te mantiene conectado y entretenido mientras conduces. Las características de seguridad avanzadas, como el control de crucero adaptativo y la detección de obstáculos, garantizan que esta máquina no se lo sea rápida, sino que también segura y cómoda. A lo largo de los años, Lamborghini ha lanzado ediciones especiales que llevan el rendimiento a nuevas alturas. El Aventador SB se enfoca en reducir el peso y aumentar el rendimiento, mientras que el Aventador SBJ ostenta récords en circuitos de todo el mundo gracias a su aerodinámica mejorada y su potencia extrema. El Aventador como tal se ha convertido en un símbolo de prestigio y poder que ha trascendido la industria automovilística. Lo veremos en películas, ferioramas de televisión y videoclips de música. El precio del Lamborghini Aventador se estima en más o menos 400 mil dólares, pero para aquellos que pueden permitírselo es una inversión de estatus y prestigio. Tenerlo es una declaración audaz de éxito y muy buen gusto. Para concluir nuestro viaje recordemos que el Lamborghini Aventador es un súper deportivo que despierta pasiones. Es una obra de arte y movimiento, un rugido de poder, un oasis de lujo y tecnología y un símbolo de estatus y éxito. Esperemos que hayan disfrutado de esta inversión en el emocionante mundo del Lamborghini Aventador. No olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campana. Siempre habrá contenido que ver del mundo de los vehículos aquí en Turbo, revolucionando la autopotencia. Nos vemos hasta la próxima.